Hay unas que llevan más de un año aquí desde que era mercadita feminista, desde que era una protesta, entonces estamos muy orgullosos de ustedes y les deseamos todo el éxito del mundo, que no sea un año sino que sea mucho tiempo más y también que en algún momento ellas, es algo que siempre les comentamos, que ustedes puedan seguir, no nuestro ejemplo porque no somos perfectas, pero sí el prototipo que tenemos de mercadita feminista, que en algún momento puedan tener una tiendita colectiva en el centro histórico, que sabemos que es súper difícil lograrlo, pero pues sí, es todo. Ahora, pues más que nada son unas palabras para todas. Queridas aprendedoras, soy la más orgullosa, bienvenida a este espacio lleno de oportunidades y creatividad. Hoy celebramos la inauguración, el talento y la valentía de cada una de ustedes. Habemos dado el seguir sus sueños y convertidos en realidad como el mío. En este tianguis no solo venimos a vender nuestros productos, sino a compartir nuestra pasión, nuestra historia con cada cliente que se acerque a nuestro puesto. Cada artículo que vendemos lleva corazón y el esfuerzo de horas de trabajo y dedicación y eso es algo que debemos valorar y celebrar. Juntas somos más fuertes y juntas podemos alcanzar grandes metas. Por eso les animo a colaborar, apoyarnos mutuamente y a seguir creciendo y emprendiendo este maravilloso mundo del emprendimiento. No tengan miedo de arriesgarse, de innovar y de soñar en grande, porque en el tianguis rosa sabemos que todo es posible. Que este día sea el comienzo de grandes logros y éxito para todas nosotras. Adelante emprendedoras de tianguis rosa, el mundo es nuestro para conquistar. Gracias por su valentía y por su confianza, que viva el emprendimiento femenino. Juntas somos imparables. Disfrutemos nuestro tianguis rosa.